Se socializó presupuesto 2022 en Larama y Sabiango. Conforme lo establece la ley, el municipio de Macará con su alcalde doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso inició el proceso de construcción del presupuesto participativo para el 2022 en el cantón Macará. Es así que este proceso inició con asambleas en las parroquias de Larama y Sabiango, en donde con la comparecencia de las autoridades de ambos gobiernos parroquiales y ciudadanía de estos barrios se priorizaron sus más importantes necesidades que requieren para su desarrollo. Obras como infraestructura, saneamiento, en lo social, fueron parte de los requerimientos. A estas asambleas y en calidad de alcalde subrogante está participando el doctor Paul Torres Sargoti, que conjuntamente con técnicos del municipio están llevando adelante este proceso participativo.